¡Miau, miau, 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 miau! ¡Hola, hola mis necos! ¿Qué tal? Bueno, como muchos ya sabréis, este vídeo en realidad no lo iba a hacer porque no me apetecía por X razones, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Y es que muchos de vosotros me habéis mandado mensajes del tipo ¡Ay, pues es una pena que no pueda enseñar lo stand de la gente, de lo artesano y demás! Y es que es cierto. Una vez allí, pensé, ¿por qué no enseñar a los artesanos que tenemos en nuestro país? Casi todas, si no digo todas, diría así, todas. Son artesanos españoles, que tienen un arte que no veas, precios muy buenos y asequibles. Y además que muchas veces me preguntáis ¡Oye, Mou, ¿de dónde compras la ropa para tu muñeca? Y es cierto que el Express está muy bien. Sí, pero evidentemente la calidad del Express no la tiene una cosa hecha con cariño y mimo de un artesano. Así que por eso, en el mismo evento, decidí con el móvil que por qué no enseñaros estos artesanos que estuvieron en el evento. En esta edición me ha acompañado esta muñequita chiquitita que como iba yo tan apretada de cosas para llevarme y demás ¡Chanchullos de vintage, ventas y demás! Pues no me he cambiado una muñeca más grande entonces al final pues me ha acompañado ella que por cierto tenéis un vídeo unboxing de esta muñequita. Y a esta muñequita le hice un par de fotillos que os voy a dejar por aquí, que son de Juan. Es un artistazo y quedó fenomenal. Esta muñequita además con estilo, así que una centaur, la verdad que quedaron muy bonitas. Y otra cosa que también me ha hecho mucha ilusión es que en el propio evento, muchas de vosotras os habéis acercado o simplemente me habéis dicho oye, tú eres la chica esa de YouTube, no sé qué. Y digo, sí, sí. Tú me suena tu cara, no sé qué. La verdad que me ha hecho mucha ilusión. Aquí yo en plan diva y famosa. A diva no, famosa tampoco, pero bueno, ya me entendéis. Y la verdad es que se me ha pasado totalmente. Claro, estábamos en plan modo ¡Comprar, comprar, comprar, comprar! Y no se me ocurrió decir ¿Me voy a dar una foto? Pues no, ¿para qué? Vamos, ni con mi amiga me ha hecho creo dos fotos o sea que tampoco. Y nada, os dejo con el vídeo. Y comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, es muy cortito, muy breve. Para la próxima semana os voy a dejar el vídeo de las compras que hice en el evento, que no son pocas. Y para la siguiente, hablando de vintage, pues compras que he hecho allí. Y no digo nada porque, madre mía. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, podéis darle partito arriba, suscribiros y compartir. ¡Adiós!